Hola, me llamo Oscar Moreno con Moreno Custom Home Visions. Ahora les vamos a enseñar cómo cambiar la caja del timbre. Muy fácil, los primeros pasos que vamos a usar es, bueno, antes de correr adelante, les tengo que decir cuáles son los fierros que van a necesitar. Únicamente lo que va a necesitar va a ser un desarmador de cruz y de paleta. Es todo lo que va a necesitar. Ahora, el primer paso va a ser oprimir la caja por debajo y estirarla. Va a hacer que la caja salga. Luego de sacar la caja, vamos a mirar los dos tornillos que están deteniendo la caja a la pared. Vamos a quitar esos dos tornillos de cada lado. Ya la caja va a estar suelta. Entonces, cuando tengamos la caja suelta, vamos a usar nuestro desarmador. Vamos a desatornillar los dos alambres que están conectados. Ahora, estos dos alambres que están ahí conectados son de voltaje baja. No tienen nada de peligro. Va a estar poder tocarlos y no hay corre peligro si se tocan. Ahora, abriendo y quitando eso, vamos a quitar los tornillos. Quitando esos tornillos, vamos a soltar los alambres. Así podemos quitar la caja. Ya teniendo la caja quitada, vamos a agarrar nuestra caja nueva. Vamos a pasar los alambres por el medio de la caja para que estén expuestos, donde los vamos a reconectar otra vez. Haciendo eso, vamos a poner la caja en la pared. Reatornillar la caja a la pared. Luego agarramos los alambres que vienen, que solamente son dos. Recuerden que son voltaje, es voltaje bajo. Entonces agarramos esos alambres, los ponemos en los tornillos, los apretamos con nuestro desarmador. Haciendo eso, ponemos nuestra tapadera para atrás. Le damos una chiqueada al timbre. Todo trabaja. Y así es como cambia su caja de timbre. Y así es como cambia su caja de timbre.